Desde la organización Anariacoa se ha lanzado un aviso porque estamos atravesando una situación tremendamente grave en lo que se refiere a la incidencia de virosis, de plagas y de enfermedades prácticamente en todos los cultivos hortofrutícolas. El mes de octubre fue un mes con temperaturas bastante altas y eso se transformó en la presencia de determinadas plagas como por ejemplo el pulgón, la mosca blanca o el trí, el nuevo trí que lleva apenas dos años fundamentalmente en los cultivos de pimiento. Esta situación se ha trasladado posteriormente a una incidencia cada vez más alta de virosis en los cultivos hortofrutícolas, preocupándonos especialmente la situación en calabacinos. Aproximadamente un 30% de la superficie de calabacinos se ha tenido que arrancar sin finalizar su cosecha, precisamente afectado por la virosis, tanto el virus del novadelis como el virus de la verruga. También se ven efectos preocupantes con el virus del rugoso, aunque creemos que la situación es muy diferente a la del calabacino, hay presencia de virus del rugoso prácticamente en todas las explotaciones, así como por ejemplo incidencia de virosis en pepino o daño por el trí en pimiento. Por eso hacemos un llamamiento sobre todo a seguir investigando, a aumentar la financiación para investigar en lucha biológica. Creemos que queda mucho camino por realizar y no se está avanzando lo suficiente, pero también nos preocupa mucho todos los requisitos o las prohibiciones que hay en el uso de productos fitosanitarios, que creemos que están detrás de estos problemas, tanto por las exigencias que hay por parte de la administración y la eliminación de determinadas sustancias, moléculas fitosanitarias, como la exigencia de determinados supermercados que hacen la agricultura aún más difícil aplicando criterios que para nada son lógicos desde un punto de vista agronómico. Por eso creemos que es necesario que las comercializadoras planten cara a los supermercados cuando estén planteando requisitos fitosanitarios que no están avalados científicamente.